Bueno, son las 9 con 18 minutos en la media mañana de ABC TV y está con nosotros ya el invitado del día de hoy. Llega desde un rastrillaje en Barrio Obrero. Justamente para luchar contra la problemática del mosquito de la E.S. egypti y las consecuentes enfermedades del dengue, el zika y la chikungunya. ¿Quién está con nosotros? Le damos la bienvenida al sofá de la media mañana. Ya está en piso el ministro de salud, Carlos Morín. Y digo, buen día, ministro. ¿Cómo está? Muy buenos días a vos y al compañero también. Ya está la audiencia. ¿Hace cuántos días efectivamente usted está caro? Ya es ministro. ¿Ya se cumplió un mes? No, tres semanas y media va a ser. Muy bien, tres semanas y media. Lindo desafío, el de todos los veranos prácticamente en nuestro país desde, no sé, desde 1990 más o menos. Así mismo. Ya venimos batallando años con esto. Ministro, ¿cuál es la situación? Hay brotes, digamos, importantes en área metropolitana, en capital. ¿Cómo podría describirnos usted la situación que periodísticamente nosotros la vemos como muy grave? Sí. En realidad nosotros tenemos los brotes, hemos emitido la alerta hace 15 días en la CEAM, donde juntamos a todos los intendentes del área central y también de Asunción, donde emitimos la alerta por brotes y peligro de dispersión de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos brotes circunscritos. La palabra epidemiológica, el brote, significa que hay en una zona circunscrita, hay una epidemia en esa zona. Entonces, esas zonas eran Ricardo Burugá, Santa Ana, Burucuyá. Ahora también tenemos momentos de notificaciones en Barrio Obrero. Está migrando, se está dispersando el dengue. Y tenemos también aumento de brote en la parte central, que son Limpio, San Lorenzo, Luque, Mariano Roca Alonso. Son los municipios que están teniendo aumento de notificaciones. Es ahí que en esa reunión hubieron intendentes que no asistieron, en donde la CEAM volvió a repetir cuáles son los mecanismos administrativos que tienen ellos para intervenir los baldíos, e intervenir las casas y todo lo demás. Y entonces ahí también medimos el compromiso de los lores de cada municipio, que en aquella vez han faltado. No obstante, nosotros seguimos llamándolos, seguimos trabajando con ellos para luchar justamente contra esta enfermedad. Así como dijo la compañera recién, que la única forma de que nosotros eliminemos esto es eliminando los criaderos del mosquito, que es el transmisor de la enfermedad. Hoy en día, a hoy tenemos más de 20 mil notificaciones, en el 2018 nomás ya, de casos febriles. No se ocultan datos. Tenemos 20 mil notificaciones. Probablemente este jueves vamos a cerrar con más notificaciones. Pero también tenemos que saber que de los casos febriles, algunos son influenza, otros son dengue. La mayoría de hecho por los brotes, y en las zonas donde hay brotes, la mayoría, el 60-30% es por dengue. Entonces, eso es lo que se palpa en la ciudadanía. Entonces, Ministro, hay muchos casos que, como vos decís, no se ocultan, sino que también no van a aparecer en los registros por falta de consulta quizás también, Ministro. Así mismo, hay otras cosas importantísimas que tenemos que recalcar. Cuando en un barrio se denomina o se diagnostica que ya hay brote, la gente que, mi vecino tuvo dengue, mi mamá tuvo dengue, yo estoy con un cuadro febril, ese paciente es dengue por nexo epidemiológico. O sea, hay un nexo que ya me, no hace falta que yo esté haciendo mayores estudios, porque ese paciente es lo más probable por el cuadro clínico que sea dengue. Entonces, ahí empiezan a ver, ya no necesitamos, ¿dónde necesitamos nosotros hacer los análisis? En los lugares donde no hay brotes. Entonces, a veces queremos tener la mala costumbre, no hay reactivos, no hay para hacer el análisis. No, hay, pero en casos ya que son de la zona, ya no se les hace eso por nexo epidemiológico, el estudio del dengue en sí, sino que se trata. Parte de eso, la enfermedad del dengue no se trata con análisis de sangre, se trata con abundante hidratación y control del paciente. Por eso insistimos en que ellos deben acudir a la consulta precoz, porque nosotros tenemos, si me permitís explicarles rápidamente, el dengue desde su periodo de incubación tenemos 5 a 7 días donde está incubando en el ser humano, a partir de que aparece fiebre en el paciente es el primer día de fiebre. Tiene generalmente fiebre el primero, el segundo, el tercer día. A partir del tercer día esa fiebre decapita, o sea, va bajando esa fiebre. Pero es ahí, a partir del tercer día, donde nosotros tenemos que estar atentos a los signos de alarma. Por ejemplo. ¿Cuáles son los signos de alarma? Náuseas y vómitos persistentes, que le impide la hidratación al paciente. Dolores abdominales. Y en los niños, sobre todo, letargos, o sea, irritabilidad y disminución son olientos. Esos son los signos que más tenemos que tener en cuenta a partir del tercer día de fiebre. En esos tres días de fiebre, ¿cómo está el paciente? Está cansino, le duele todo el cuerpo, está tirado en la cama. Esos días son los tres días de fiebre. A partir del cuarto, cuarto, quinto y sexto día, inclusive alguno en el séptimo, son los que tenemos que estar más atentos a que no aparezcan los signos de alarma. Porque ese dengue se puede convertir en un dengue grave y llevar a la muerte. Y eso aparece al séptimo día. Aparece a partir del cuarto día. Del cuarto día. Cuarto día. A partir del cuarto día, si a mí me duele la panza, tengo vómitos que no me pasa, rápido al médico para hidratar, porque esa es la solución. No hay antibírico, no hay paracetamol, no existe. Es solamente líquido, hidratación. Y la persona que está así con esos doloros abdominales tiene inapetencia, tiene vómitos, vómitos, todo lo que hay. Y la única solución es hidratarla. Entonces, esos cuarto, quinto, sexto día, y a veces el sexto, son los días más críticos que tenemos que estar atentos encima del paciente. O sea, de una buena decisión, en ese momento podemos salvar la vida. Absolutamente. Ahí vos das el punto en donde vos decís, acá yo le salvé la vida al paciente. ¿Sabes por qué, ministro? Porque parece, estamos hablando de un mosquito, pero quiero recordar una cosa, el dengue mata. 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 Vos dejás que ocurra eso que usted está describiendo, ministro, y puede llevar a la tumba. No a la automedicación, y más todavía a nuestros abuelos, abuelas, y nuestros niños que están lábiles, porque ¿qué pasa con esta enfermedad? En esa parte que te dije a partir del cuarto, quinto, sexto día, se descompensan las patologías de base, se descompensa la diabetes, se descompensa la tensión arterial, empiezan a ser pico hipertensivo, y puede tener un ACV, que causa la descompensación de la enfermedad que tiene de base, a causa del dengue. Entonces, yo tengo que hidratar al paciente. Es muy fácil esto de entender, y sobre todo acá yo celebro que ustedes me hayan invitado para poder hacer un poquitito de educación sanitaria, porque esto es lo que necesitamos. No automedicarse, saber la fase, es muy sencillo. Los tres días de fiebre me duele todo el cuerpo, cuarto día me voy recuperando, pero ese cuarto día comienza la parte más peligrosa. La que hay que observar. La que hay que observar, y la que tenemos que estar atentos. Mi mamá está tomando líquido, no vomito a mi hijo, o me duele la don de mi mamá al doctor para hidratar. Bueno, y acá viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos casos en este momento tenemos confirmados? 1.453 casos. Solamente en esta zona. Sí, mañana, perdón, el jueves o el viernes vamos a tener el boletín epidemiológico ya, porque eso semanalmente nosotros lanzamos. Y vamos a alcanzar unos 30 mil febriles. Exactamente, probablemente, probablemente. Y también con el tema de la muerte, interesante e importante aclarar, nosotros tenemos 5 muertes diagnosticadas que son causa del dengue. Tenemos 13 que fueron desechadas o descartadas y 21 muertes en estudio. Y eso se hace cierre de casos, se analiza la historia clínica. Ministro, acaba de darnos un dato agregado al que no teníamos. Porque fíjese en la pantalla, Ministro, esos son los datos que teníamos. Y ahora usted está diciendo, repítame el número de muertes, 20. No, tenemos 5 casos confirmados. Claro, eso tenemos ahí en la placa. Tenemos 13 muertes descartadas y 21 en estudio. Muy bien, atención, 21 muertes que están en estudio. O sea, no figuran ahí en la estadística, pero 21 muertes en estudio. Se podría determinar si fueron o no posteriormente. Claro, claro, totalmente. Muy bien. Para eso está el comité clínico que analiza y quita las conclusiones. Estamos ante una epidemia o brote epidemiológico o epidémico, no sé cómo llamarle, sectores puntuales. Es importante justamente para... Es importante, sobre todo, explicarle a la gente, cuando hablamos de epidemia nacional, significa que estamos en todo el Paraguay distribuido homogéneamente. Cuando hablamos de brotes es cuando hay en zonas circunscriptas. Entonces, el brote es el sinónimo de epidemia, pero en un lugar circunscripto. Eso hay que entender. Entonces, cuando hablamos acá de lo que tenemos en pantalla, las placas de las zonas. Sí. En Asunción hay barrios concretos. Sí, señor. Y en central hay ciudades concretas. Así mismo. Mariano, Roque Alonso, Limpio, Villeta. Luque. Luque. San Lorenzo. San Lorenzo. Nienbu. Nienbu y se suma. Muy bien. Lugares concretos. Ahí tenemos la placa en pantalla, la vamos a ver. Ahí están. Los brotes de la semana, Roque Alonso y Limpio. Los aumentos. Fíjate cómo esto probablemente nosotros con este boletín epidemiológico vamos a tener cómo están esas zonas. Pero por las notificaciones ya podemos dar un panorama de qué vigilancia va a quitar. Y estamos fortaleciendo justamente esos lugares. Muy bien. En Asunción los barrios eran el primer barrio. El primer barrio que tuvimos fue el Cano de Lugada, la Chacarita. Pero se han ido sumando otros. Y, ministro, usted viene ahora de un rastrillaje en el barrio Obrero, acá cerca. Así mismo. Y usted dice, muy bien, los brotes van trasladándose, van apareciendo. Estamos a un paso en la epidemia. Sí, sigue pasando de barrio a barrio. Y, de hecho, nosotros estamos justamente haciendo este trabajo de concienciación a la gente para no llegar a una epidemia nacional o una epidemia ya mayor en esta zona. Nosotros ahora venimos de barrio Obrero en conjunto con la SEM. El ingeniero Joaquín Roa estuvo trabajando. Secretaría de Emergencia. Secretaría de Emergencia. Se puso a disposición del Ministerio de Salud por orden del Presidente de la República. Estamos incorporando nuevos recursos humanos y tecnología. Con drones vamos a sobrevolar las zonas que vamos a impactar y hacer el rastrillaje para localizar exacto. Porque tenemos casas cerradas que tienen piletas totalmente infectadas de larvas de mosquitos. Entonces, vamos a utilizar la tecnología. Vamos a utilizar otros tipos de medio. Mañana vamos a estar sobrevolando Asunción y todos los barrios de Ricardo, Brugada y demás para ver un poquitito de arriba esos panoramas, identificando y enviando las notificaciones para que la gente vaya a incluir esos lugares. Ministro, por lo que nos estás contando, sobran los rastrillajes, sobran las mingas con las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que nos falta como pobladores, digamos, de todas las ciudades y del Departamento Central y los barrios para definitivamente darle esa pelea fuerte y ganarle? Esto es lo que nos falta. Cuando nos toca a nosotros o cuando nos toca a nosotros la muerte de alguien, vamos a entrar en conciencia. Nos falta mucha conciencia, falta también, y eso no hay que negar y no hay que ocultar también, falta también empoderamiento de algunas partes, de algunos municipios, falta empoderamiento de algunos jefes comunales. Y la única forma es esa, que nosotros como ciudadanos comunes, y yo te hablo ahora como Carlos Morini, yo no te hablo como Ministro de Salud, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el cambio. Nosotros, desde nuestras casas, nuestras comisiones vecinales, exigirle a nuestro intendente que limpien, justamente me estaba diciendo... Los espacios públicos. Sí, justamente me estaba diciendo cómo hay zonas que tampoco es la solución limpiar todos los yuyales, sino que la eliminación de basura que vos tirás, yo ciudadano tiro una botella o tiro mi latita de cerveza en un yuyal para que no se vea esa fuente de criadero del mosquito. Entonces, es conciencia ciudadana y mayor empoderamiento en la gestión administrativa de algunos municipios. Ministro, esto también, digamos, el dengue no tiene clase social. No. Muy bien. Pero, en los barrios más populosos, más populares, que son también los barrios más empobrecidos, es donde más prolifera. Así es. La infestación larvaria, y esto está vinculado a la suciedad. ¿Qué pasa si generamos conciencia en ese vecino de los barrios populares, pero uno sale ahí a la vía pública, la municipalidad no recoge la basura de manera eficiente, los baldíos están en la situación en la que están, digamos. ¿Ustedes tienen algún contacto, algún monitoreo, algún control, algún reporte, alguna coordinación para la recolección de basura y la limpieza urbana? Justamente ahora nosotros, la SEM, trajo cinco camiones bolquetes en donde nosotros vamos a atender lo que vamos a hacer. Y vos estabas diciendo, vamos a entrar a la casa, a enseñarle a la gente cómo tienen que eliminar los criaderos, vamos a entrar a limpiar los patios, recoger la basura, subirlas al camión y llevarlas a tirar en donde tienen que ser depositadas esas basuras. Eso nosotros vamos a hacer ahora con la SEM. O sea, la SEM, cinco camiones y van a recorrer a hacer lo que la municipalidad no hizo. Y no sé si hizo o no hizo, pero estamos haciendo el trabajo, vamos a ver si nos emulan y si nos copian. Y detrás de nosotros vienen también ellos. Tengo que decir, y tengo que decir que el intendente Mario Ferreiro y el doctor Iván Allende están también ocupados por este tema. Pero necesitamos más fuerza, necesitamos más empoderamiento también de otros municipios. La eliminación de la basura es primordial en esto. Hoy en día vamos a quitar las chatarras y vamos a ir por esas chatarras se juntan, hacen criaderos. Entonces, uno dice, y van a entrar a limpiar casas ajenas y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que entrar a limpiar casas ajenas si no queremos más muerte. Educar, educar, educar es la premisa ahora. Ministro, hablando de eso, de basuras y de acumulación de agua estancada, de criaderos, estuvo hoy, más temprano, nuestro periodista José Riquelme en el INERAM. Detrás del INERAM, específicamente, quisiera mostrarte algunas imágenes. Veamos, señor director. Así está la situación, ministro, preocupante. ¿Usted fue director del INERAM y eso se le pasó alguna vez? Sí, así mismo, así mismo. Pero ya, esto no es nuevo, ministro. Antes de que usted sea ministro hace poco, hubo una polémica porque el terreno estaba así hace un mes. Yo les digo una cosa, detrás del INERAM tenemos una zona que es el Parque Emburicado. El Parque Emburicado es una zona extensa de esteral donde hubo un inconveniente con un convenio que hizo el Ministerio de Salud con Municipalidad de Asunción hace años y hoy en día ese convenio ha vencido y el Parque Emburicado pasó a ser nuevamente del Ministerio de Salud. Hoy en día nosotros estamos estableciendo las alianzas con las fuerzas militares para ir a entrar, a pelar ese lugar, limpiar, abastecer, porque yo soy también, mi hospital madre es el INERAM y la zona de atrás, los funcionarios, la mayoría viven en el barrio que está detrás del INERAM y justamente me habían escrito, doctor, acá tenemos y vamos a insertarnos fuertemente en esa zona porque en esa zona hay muchos pacientes que han tenido dengue y eso que usted está mostrando es poco, es un bosque atrás del INERAM, es un bosque y lo peor de todo es que nosotros ahí tenemos gente que está con problemas de inundaciones y van y entran en esos lugares y se instalan en el medio de la basura o sea, tenemos un problema social también aquí que tenemos que tratar entre todos entonces eso no es nuevo para mí, nosotros ya pedimos a la municipalidad que intervenga eso que limpie eso, porque esos son vertederos clandestinos la gente por comodidad se va a tirar basura allá y todos los que están alrededor tienen que tirar la basura ahí Ministro, este es un espacio amplio Bueno, pero ahí, a ver un poco la imagen de nuevo Atención Ministro, vamos a ver un poco la imagen Quiero ver, hay una imagen, hay desecho del INERAM también Ministro ¿Dónde está? Me pareció, no sé No hay desecho hospitalario, por ejemplo en esa imagen No, ¿dónde está? Las bolsas hospitalarias Y le pregunto Ministro, una impresión nomás que me dio No, las bolsas hospitalarias tienen colores Rojo, blanco, que son identificadas de... Y si hay algo ahí, van a tener que responder La cuestión Ministro es que eso está así ¿Es del INERAM o no es del INERAM? No es ¿Está detrás del INERAM? Sí, está detrás del INERAM Está detrás del INERAM Y alguien tiene que hacer algo Digo, en este momento, ¿hay ahí por ejemplo gente de las inundaciones? En este momento Sí, hay gente que están ocupando los terrenos Esa fue una preocupación y le seguimos notas ya de los directores que están ocupando a poquito La gente en lugares ahí en ese espacio Bueno, la cuestión Ministro, yo no sé responsabilidad de quién La cuestión es que está así Ese es nuestro patio Ese es nuestro, es del Ministerio de Salud Ese patio es nuestro Y la gente va y tira ahí Fíjate como hay chatarra ahí también Ministro, ¿y cuánto tiempo, en un tiempo récord de limpieza así veloz ¿Cuánto tiempo tomaría dejar esto en condiciones? Nosotros vamos a ver, lo antes posible tenemos que hacer No hay tiempo para que perder, con respecto a esto al menos Esto yo voy a pasar a la Municipalidad de Asunción Directamente que vaya a intervenir ese lugar como un veterinario clandestino Para que solucione él o directamente a la SEAM Podría ser un día o dos, por ejemplo, para limpieza Y yo personalmente voy a dar una vuelta por ahí para ver si hay desecho hospitalario Yo voy a ir Bueno, Ministro, hoy nos dejó usted varios títulos Primero, el que recuerdo Cinco camiones entonces adquirió La SEAM va a poner a disposición para la recolección de residuos La utilización de drones para ver dentro de las propiedades A los que no le dejan entrar Así mismo Para ver si hay una piscina que nos está limpiando Yuyales Es muy interesante eso Pero es grave la situación Muchísimos casos Mañana hay reportes, más de 20 mil notificaciones de febriles Hay 21 casos que se están estudiando de fallecimientos Para saber si son o no de dengue Pero no quiero desaprovechar el tiempo Mucha gente nos está viendo ahora por internet Usted nos describió claramente, día por día, cómo es el desarrollo de la enfermedad ¿En qué punto y cómo sabemos si es zika y no dengue? Ah, ese es... ¿Cómo sabemos si es chikungunya y no dengue? Y es justamente está el secreto en la consulta precoz y a tiempo Porque esas enfermedades son aerovirosis que se superponen Que tienen cuadros clínicos específicos Por ejemplo, la chikungunya duele de las articulaciones Hay dolor en las articulaciones El zika es un cuadro más light Que tiene otras... ¿Pero puede matar el zika? Generalmente, si no hay una comorbilidad que se descompensa, no No es lo habitual Pero, nosotros en la capacitación que tuvimos en la OMS el año pasado Hubieron casos que la chikungunya ha causado muerte debido al dolor intenso Y descompensación de patología Pero es lo menos Pero ni comparación absoluta con lo del dengue Lo otro que nos preocupa ¿Los hospitales públicos están desbordados? ¿Están preparados para la demanda que en este momento hay? Hoy, justamente, a la salida de hacer el rastrillaje Al terminar el inicio del rastrillaje Fui al hospital Barrio Obrero Mi sorpresa fue que el hospital de Barrio Obrero En suburgencias Estaba todo normal Teníamos los insumos Porque yo, general de salud, voy a hacer la recorrida personalmente para ver Y sin avisar Ahí estaban con los elementos, los médicos Estaban tres pacientes internados con dengue en fase Justamente en esta fase Estaba con la fase aguda Con roja la piel Y estaba con... No podía... Vomitaba Estaban... Están la urgencia El problema que nosotros tenemos es Generalmente a partir de las cinco de la tarde Hasta las diez de la noche Cuando la gente sale de su trabajo Van y colapsan los hospitales Hoy en día Por eso yo le dije justamente a la gente de prensa Que lástima que no vinieron la gente de prensa A ver cómo estaba la urgencia del Barrio Obrero Por la urgencia del Barrio Obrero Hoy que es la zona donde hay más casos Estaba contenida Teníamos los insumos Estaban los médicos trabajando a full Pero vemos nosotros En base a nuestros análisis Que a partir de las cinco de la tarde Cuando la gente empieza a salir O ya se siente muy mal Empiezan a agolparse a los... ¿Y qué medida tomamos nosotros? Entonces vamos a reforzar los consultorios de dengue De cinco a diez de la noche Entonces, ¿qué van a tener ellos? Van a tener atención rápida Van a tener atención ya diferenciada Porque el que es febril Va a pasar consultorio de dengue Dos consultorios de dengue en Barrio Obrero Tres consultorios de dengue en el IMT Que es el centro de referencia Entonces así vamos a paliar las medidas Eso con respecto a la consulta de urgencia Con respecto a las internaciones No tenemos absolutamente colapsado Ningún hospital de internados por dengue ¿Pero si hay una explosión de epidemia? Ahí tenemos que trabajar todos juntos Estamos colapsados, ¿verdad? Si llega a ocurrir Y si nosotros vamos a tener que implementar Todos los recursos para... Eso está escrito, te cuento Ahí nosotros... Si hay una explosión de esto Se suspenden cirugías programadas Se reorganiza el hospital ¿Sí? Se pone camas de contingencia para dengue Eso está todo protocolizado Y listo para actuar en el momento Y llegado el caso ¿También los sanatorios privados Y consultorios privados Tendrán que sumarse Y prestar sus instalaciones? Todos Todos y todos Hospital militar, policial Las instituciones privadas Porque acá en el Paraguay Hay un sistema nacional de salud El sistema nacional de salud Está conformado por la institución Con el Ministerio de Salud como rector Y las demás instituciones Que prestan servicios de salud Entonces yo como rector De la salud en el Paraguay Convoco al Consejo Nacional de Salud Y bajamos la línea De que ellos tienen que abrir su puerta En el caso de que sea necesario Eso está por ley ¿Vio ayer el informe De la sección de investigación Denominada Entre 60? Sí, he visto He visto ¿Qué medidas va a tomar? Hoy estoy firmando La Auditoría de Gestión Financiera En el Ministerio de Salud Hoy en día estoy firmando La Auditoría de Gestión Financiera ¿Usted está al tanto De todos los avenimientos? O sea Los reconocimientos Que el Ministerio hizo De que no estaba En condiciones de pagar Por supuesto que estoy Estoy enterado Y ocupado De subsanar eso Nosotros tenemos que saber Que todos los ministerios Tienen deudas Así como nosotros Y nosotros dependemos También de la liberación De fondos ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotros hoy en día? Las deudas existen Son ciertas Y estamos trabajando Para pagar esas deudas Al salir de acá Yo me voy cuatro cuadras Acá a sentarme Con la gente de Hacienda A diagramar Cómo vamos A nosotros A pagar nuestras deudas Que la venimos Haciéndolo generalmente En forma normal ¿Verdad? Pero buscar Más estrategias Más firmes Para ver si podemos Ya finiquitar Algunas Para ir limpiando Esto ¿Verdad? Claro Pero también Usted se da cuenta Que varias de las denuncias Y es obvio El denunciante No quiere salir Y exponerse Pero varias denuncias Que construyeron Este informe Hablan de que Se les pide COIMAS O comisiones Para autorizar El pago O sea Acá hay una Digamos Una denuncia directa Que de manera explícita O implícita Afecta al ordenador Del pago ¿Vos sabés que Yo quiero Y te voy a hablar En forma sencilla Porque yo quiero hablar En forma sencilla Yo no puedo Pedirle a la gente Vení a denunciar Mami Porque tiene miedo Esa es la verdad Yo les digo Les puedo decir Estamos esperando Las denuncias Y te voy a decir Estamos esperando Las denuncias Nunca van a venir a denunciar Primero porque tienen miedo O por detrás también Ya había algo O que se yo Eso ya no puedo saber Pero yo si Tomo una medida Hoy como Ministro de Salud De hacer una auditoría Esa es mi primera medida Porque yo En base a No puedo estar Expectante O Estando Todo el mundo Está atacando aquí Y están dando informes Que aparentemente Son fidedignos O no Y hay que ver Entonces yo como Ministro de Salud Lo único que puedo hacer Para darle tranquilidad A la ciudadanía Es una auditoría De gestión Y esperar Que la gente Que ha dicho esto De que hay coima En mi oficina Mismo puede venir A decirme a mí Doctor Esto es cierto Y nosotros vamos A tomar las medidas Hoy en día Nosotros vamos a tomar Las medidas Que se tienen que tomar Ahora Ministro Sos consciente De que te queda poco tiempo En el cargo Me imagino Y esta auditoría De gestión Que vas a hacer Es un trámite Que tiene su tiempo Extensivo También ¿Crees que te alcance Digamos como para determinar Que ocurrió Con respecto a los despilfarros Que publicaste? Voy a hacer Todo lo necesario Para que eso sea No hay tampoco Mucha investigación A profundidad Que hay que hacer O sea Hay En una auditoría De gestión Se hace por parte Y se va exactamente A donde queremos Saber nosotros Que hay También porque Si vamos a tomar Todo un universo De contratos Hay miles de millones De contratos Por eso necesitamos Y estamos tomando Nosotros justamente Eso que se está quitando Para ir directo Al grano Y tener las auditorías Correspondientes En el menor tiempo posible Te doy un ejemplo Hace una semana Yo ordené Auditoría De un sector En el ministerio A los 5 días Yo ya tuve el resultado El equipo Auditor del ministerio De salud Está trabajando A full En ese sentido Y yo creo Que voy a tener Resultado A poco tiempo En pocos días Bueno Hablando un poco De eso De contratos De compromisos Que hay que revisar En este momento De epidemia ¿Faltan insumos En hospitales? Porque hay hospitales Donde faltan ciertos insumos No digo referente Al dengue Pero si referente A otras cosas Y tener que ver Todo este A ver ¿Cómo es que se llaman? Estas concesiones Para Recepciones Recepciones Agasajos Viajes ¿Qué va a hacer Le permite? Pero puede faltar Si el proveedor Dice Yo no le voy a seguir Proveyendo Porque me deben Eso es otra cosa Eso es otro Hoy en día Yo te puedo hablar De que el ministerio Y los servicios Tienen los insumos Necesarios En par Que tenemos también Ahora Si un proveedor Viene y me dice Doctor Yo acá Suspendo Porque no me pagas Entonces buscaré La alternativa Para ver Pero yo les puedo asegurar Que no les vamos a hacer Faltar medicamentos Por procesos administrativos Que han parado Eso no Bueno Ministro Ayer también en el informe Se nombraba a un funcionario En concreto ¿Verdad? Que es el ordenador De 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 estos pagos Administrativos ¿Él va a seguir en el cargo Mientras dure este Sumario? ¿Va a seguir en funciones? Y yo no puedo Bueno Eso es una cuestión Que yo voy a analizar Voy a analizar Con mi equipo Yo me siento con él Y trabajo con él Yo tengo que Llegar a la verdad Antes de tomar una decisión Estratégica Pero Miren Las personas no son dueñas De sus cargos Las personas son pasajeras Las instituciones quedan Y lo que va a ser beneficioso Para el Ministerio de Salud Yo lo voy a tomar Como medida Cuando sea necesario Eso tienen que saber Ministro A partir de lo que determines Con tu auditoría ¿Podrías tomar una medida Por ejemplo De cancelar concesiones De alimentación O contratos Cuestiones así muy lujosas Asados Ostres Esas cuestiones Pero claro De hecho Nosotros tenemos que En época de guerra Nosotros tenemos que priorizar Las cosas que son necesarias Y ese era el discurso Entendés Entonces Ahora nosotros Está saliendo esto Nosotros estamos haciendo Lo que es La auditoría también Creo que era el tema De Senasa Que era el El pack Que figuraba En esta Nosotros estamos pidiendo Los informes correspondientes Y el De esto del asado Y compañera Claro Y el auditor interno De Senasa Está emitiendo Ya un informe Que me tiene que llegar Entre hoy y mañana Rápidamente De ver Cómo eso se utilizó Si se utilizó Si no se utilizó Una cosa es que figura En el portal Y otra cosa es que se haya Utilizado eso Y si se haya gastado La plata para eso Entonces Yo necesito tener Una auditoría Y eso se hace Porque es un contrato Nada más O sea Es cuestión de sentarse A ver Esto El presupuesto Se subió Esto Se utilizó No se utilizó Si se utilizó ¿En qué? Y ustedes van a tener Porque eso Transparencia Yo no voy a ocultar Ningún dato El día que yo tenga Esto Se utilizó Llamarle al director Esto ¿Qué pasó? Ministro Fue usted muy amable Muchísima gente Nos está siguiendo A través de las cuentas Yo quiero reiterar Y breve resumen Y le despedimos Y le agradecemos Gracias ministro Pero nos dejó Varios titulares Utilización de drones Atención Ojo En los barrios Donde irá la minga Irán los rastrillajes Drones Drones No le abrís la puerta Drones Para ver ahí Tu patio Tu pileta Tu Lo que tengas Camiones Este sí Es llamativo Y una vergüenza Es responsabilidad Absoluta Del municipio La recolección De basura Pero La Secretaría De Emergencia Va a comprar O compró Cinco camiones Para recolectar Lo que no se recolectó Para recolectar Lo que no se recolectó Otra cosa Se están extendiendo Los brotes Y 21 muertes Se están estudiando 21 muertes más Se están estudiando Para saber Si están vinculadas Al dengue Y a partir Acá Usted va al Ministerio De Hacienda Sí Para ver Este tema De la gente Que provee Insumos Medicamentos Que tiene contratos Con el Ministerio Y que reclama Que no se le está pagando Que ayer fue objeto De la investigación De entre 60 Y una auditoría Financiera Y además Vayan y limpien Ahí detrás Porque la verdad Que es grave Ministro Y lo último Insulinas Insulina Sí Y reactivos Para Para los enfermos Renales Reactivos Para la diálisis Sí No falta Ninguna parte Nosotros tenemos Centros renales Que yo no recibí Aún un informe Que haya faltante De reactivos renales Pero voy a corroborar No, yo no tengo Ni una denuncia Yo le pregunto Porque a veces Llaman a la radio Ollentes Nosotros tenemos El de la insulina Que es la insulina Esta que se aplica Una vez hoy en día Que es la mejor Que hay hoy en día Tenemos el Ministerio En el Centro Nacional De Diabetes Y tenemos también En los centros Nefrológicos Los insumos No está faltando eso No, nos falta Nos falta Ahora lo que hubo Quiero aclarar Hubo cambio De proveedor En la parte renal Y los pacientes Van a ir a otro lado Eso es lo que hubo También Que con una empresa Ya no vamos a trabajar Vamos a trabajar En otra empresa Y esos enfermos Van a ser distribuidos Ya sea en la parte nacional O también en la tercerizada Perdón ¿Sabes qué? No importa que sea una marca Pero les ruego que me diga ¿Trabajaban con qué empresa? Ay, yo no tengo en el momento El nombre ¿Y con qué empresa Ahora tampoco? No, no, no Solamente venció El contrato de una Y vamos a utilizar Otra empresa Para ubicar A esos pacientes Que se hacían con esta empresa Los reactivos Para la diálisis No, papá Esa es la parte renal Tercerizada Ah Que se van los pacientes Y se sientan Y dicen Ah, hacen su diálisis Sí, sí, sí No, no Es que usan insumo El Ministerio de Salud Ellos usan su propio insumo Ah, ok Nosotros tenemos Los centros de diálisis En las cabeceras departamentales En Misiones En Itapúa Que esos sí son nuestros Y nosotros usamos Nuestros insumos Ministro Fue usted muy amable No, por favor Las órdenes Gracias por su visita Qué interesante Estuvo con nosotros Carlos Morínigo Ministro de Salud Recién asumido Nada más que tres semanas Nos contaba Que llevaban el cargo Entonces Y bueno Muchísimas gracias Por el tiempo Quédense con nosotros A la vuelta Muchos más aquí En la media mañana De ABC TV Gracias por ver el video